buenos días chicas y chicos como están bendecido día para todos hoy es domingo hoy es domingo chicas son ya las 10 de la mañana ya me voy para la iglesia voy a arreglarme esto porque me puse este body debajo porque está este vestido está muy de costado pero veo que me sigue bajando entonces le voy a hacer otro nudito miren yo le hice un nudito ahí pero voy a tener que hacerle otro hasta que yo le encoja yo le voy a encoger un poco aquí ahí lo voy a llevar a mami para que me lo encoja para que él suba porque se ve muy de costado pero ya me voy porque ya son las 10 yo hice unas empanadas de queso voy a llevar una para que me la comien en el camino si te andas caminbago si te andas como que se desayunó con un limón amargo hay ganante que no se espera que saludar que cuando tú lo has salido aquí se lo mola y no me toque bien, no me toque bien, no me toque bien cuando Dios te nació de nuevo, usted tiene algo que la gente necesita cuando la gente lo vea, o que no te pregunte, levanta la partida, Dios te bendiga que buena que te estoy mirando, o que es un nuevo día, Dios tiene algo para mí chicas, ya ha salido el culto, está lloviendo, déjeme poner esto lente aquí, cuidado papi está lloviendo, el mensaje fue poderoso, poderoso, poderoso yo les voy a contar después el por qué ya me voy a quedar definitivamente congregándome en esta iglesia mi esposo ya lo sabe, pero después yo se lo voy a contar a ustedes déjenme decirle que el momento de la adoración fue algo precioso escuché una alabanza que ministró mi vida, pero yo no me la sé yo sé que solamente dice, desde que llegue a casa la voy a buscar muchacha porque tengo que aprendérmela, yo sé que dice tú eres grande mucho más grande más grande que gigantes que vengan contra mí tú eres grande no, o que quieran destruir, sí, que quieran destruir mucho más grande más grande que montaña que esté enfrente a mí algo así que no me la sé no, pero yo la voy a buscar Dios ministró mi vida con esa con esa alabanza porque así fue chicas, así fue Dios fue mucho más grande que todo eso más grande que todo aquello que se levantó contra mi vida y aún lo que el día de hoy se quiera levantar Dios es mucho más grande y debajo de sus pies quedará así que declaren eso también ustedes el día de hoy que todo lo que quiera levantarse en contra de ustedes de su matrimonio de sus finanzas de su trabajo de sus hijos que todo de su familia todo lo que quiera levantarse dile, mira, Dios es mucho más grande más grande que cualquier gigante y debajo de sus pies tú quedarás aplastado yo tengo mucha hambre qué cambio qué cambio mi cabli sí, tengo hambre muchacha mucha hambre déjenme contarles algo qué pasó yo creo que les dije esta mañana cuando yo salí que hice unas empanadas yo hice tres empanadas entonces cuando íbamos saliendo esto está flojo cuando íbamos saliendo yo puse la empanada en la cosa de la verja de la galería para que quiero metir una foto porque mi vestido de chain mi amor para subirlo al instagram entonces la brisa me tumbó la empanada esa era una empanada con un ching de queso pero tenía más jamón que queso pues Kino me dijo más quedó una empanada porque era una sola yo me estaba convencido dice Kino una y yo hice tres dice Kino te busco la otra y yo ay sí pa búscame la que yo tengo hambre en lo que yo fui a botar a la basura lo que se había caído cuando Kino me la trae esa nada más era de queso solo dice Kino yo no sé ese queso sabía raro más miren muchacha ay hombre mira cómo está la haitiana ahí miren en la lluvia vendiendo su aguacatico pero ahí no está la aguacatera de Kino ahí no está la de pues sí muchacha y cuando Kino me trae la empanada yo me monto en el carro voy comiéndomela en una le digo ay pa espérate espérate ay para el carro miren muchacha a mí me dio una náusea ay yo quería vomitar yo el pedazo de empanada lo puse ahí yo le boté el queso y yo venía todo el camino le dije a Kino no pa yo quiero vomitar le dice Kino pero ma cuidado si te hizo daño yo tuve en ese momento que ponerme en comunión en mi mente y decirle señor mira yo cancelo en el nombre de Jesús padre porque yo quería mi culto hoy pero fue una fue una malicia del enemigo gracias al señor después de que yo llegué a la iglesia yo no volví a sentir nada pero yo tenía los vómitos lo tenía aquí ¿ustedes cuando usted siente el agrito que le sube que usted va a vomitar? así ahí lo tenía loca por vomitar de ese pedazo de empanada que me comí pero gracias al señor eso se fue entonces la cuestión es todo el cuento para decirle que yo tengo hambre un tutorial un tutorial eso fue un vlog de cómo decir que tenemos hambre el punto de mi cable que tú tienes hambre ese es el punto mira vida espérate vete al paso porque yo sé que tenía que entrar el jumbo ahora no me acuerdo aquí ¿qué están cocinando allá mi amor? el arroz no sé vi que si estaba picando espérense chica déjeme ver ¿y carne? no sé déjeme espérense usted no sabe muchacha que yo ahora salí cuando terminé de grabar el pedacito cojo el celular yo no tengo internet pero pero veo los mensajes que tengo y le conté tu mensaje a Susan y veo que hay un mensaje de una suscriptora que no voy a mencionar su nombre en Gmail y lo abro y dice mi cable pero te olvidaste de mi muy yo te mandé mi número y no me llamaste llámame que yo no soy como la la vieja loca que que te puso esos ojos y yo yo me la leí aquí no me dijo que estas mujeres no son fácil eso me dio una risa di que llámame que nosotros somos una familia seria yo no soy como la vieja loca que te puso esos sobras yo tengo muchos mensajes ahí que me han mandado los números miren yo le voy a decir una cosa el otro día yo duré días para contestarle lo dije bien porque se me trabó la lengua para contestarle a una suscriptora que ella me estaba mandando su número y todo eso y yo no encontraba como decirle ay dios que fue ah parece que fue que se le rompió el parabrisa pues si yo no encontraba como decirle papi cuidado porque mira el ve que está en verde baja el cristal que le voy a decir dos cosas el pastor habla sobre eso que hay que darte testimonio en la calle en todo lugar así que mi cabra y contrólate con los motoristas ven acá y es que hay un especial muy grande hoy tú sabes que yo no sabía que tuve papi pero este era el momento este era el momento de tu comprarme mi neverita olvídate de despegar eso y cómprame mi nevera para que estén especiales el taque todo lo que consigue digo esto da para siempre esto da para tanto blog y él nada más está pensando en pegarlo y no me compro mi neverita papi tú deberías comprarme mi neverita te voy a llevar para buscar el parqueo para que no estén si por favor gracias cariño sobre todo mi vestido de chain que se mancha y eso es tan mala categoría no es que esta tela es fina es un vestido fino mi amor eso es chino pero es fino 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 no me hable mal de chain que me está mandando ropita bueno chain me va a hacer cambiar el closet ya va que aquí me desmonto ah pero yo me voy a mojar de aquí a ir tú no puedes dejarme allí en el porto yo entro ya pero hay que pedir permiso a los guantes espérense me va a venir un motor ahí ay no pero esto no es justo ay que bueno que yo le puse forro eh si papi espérate que yo le puse forro a mi camarita porque ella ya se puede mojar no yo creo que ya no se puede mojar tú te imaginas y que mi cabrino es a prueba de agua no voy a esperar aquí no aquí espérense que ya yo lo voy a esperar está difícil para conseguir parqueo porque está lleno todo no es mentira ay voy a poner aquí no es mentira ay dios adáctate a la luz no es mentira muchacha que yo le dije a él que él debería de comprar la nevera ahora aprovechala miren para el rafraider esa nevera estaba súper pero súper en especial pero ustedes saben teníamos en mente el carrito venme ver si consiguió parqueo ya nosotros comimos ni siquiera agua tomé voy a tomar en el carro aquí no tiene un vaso Stacy guarde ese ensalado y miranda quedó lechuga lávala sí pero mira tú ves la lechuga que quedó ahí tú tú la la lava pero no la metes en la nevera hasta que no esté seca hasta que no se pudra oíste esa está sazonada juntala con esta eh chica quien y yo tenemos que irnos comimos y fue mire masticando que salimos porque teníamos que estar son la una y media y teníamos que estar a la una y media en el eso es el hotel que queda el lifestyle que queda la entrada de Puerto Plata ya allá está la mana y vamos a buscarla nosotros acabamos de irla a buscar la entrada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fuimos, lo buscamos al hotel y ahora lo vamos a ir a llevar al aeropuerto ¡Gracias por ver! 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 Entré con una de mis suscriptoras aquí, ella trabaja aquí en el aeropuerto ahí, pero no sé su nombre porque ella me saludó y me dijo yo veo tus videos, vine a ver si no está allí parado, déjenme ver qué es lo que pasa. La mana tuvo que subir con el señor a la oficina porque ya el cosa de ese vuelo había cerrado, parece que ellos tenían mal la hora, déjenme ver qué pasó papi. Miren chicas, aquí no te he antojado de uno de esos, miren estas son, mira y uno de estos papi, un quimbo, miren chicas, estas son las galletas que la mana, ajá, que la mana siempre nos recomienda, miren esas. No cojo una porque tengo la mano sucia y aquí no le gusta ese pan, ese que está ahí, ese es el calentón. ¿Cuánto es mijo? Estamos. ¿Dónde están grabando videos? ¿Cuánto amor? Toma. Miren, compramos pan de agua porque está lloviendo, hay que hacer chocolatico, galletitas para el café y el quimbo de quino. Esta panadería ¿Cómo se llama esta panadería? Panadería Brito Panadería Brito se llama Esta panadería está Yo me acordé Que antes yo venía con Kino Antes yo venía con Kino A esta panadería a comprar Pero yo no me acordaba de este sitio Esta está Esta panadería está Frente a Si ve Yo no me quiero mojar más Está haciendo mucho frío Miren está lloviendo mucho No ha parado de llover Dejamos la mana Con su amor En el reministo Yo creo que la desenfoqué muchachas Sin querer Los dejé en amor y cariño a ellos Mañana Hubo que cambiar el vuelo Y El vuelo del va a salir mañana A la A la una No A la una tienen que estar allá En el aeropuerto Estoy esperando Kino Que me venga a buscar aquí Porque Ya yo no me mojo Que linda Ay que afrentosa Que afrentosa Esta gorda Ahora no se quiere ya mojar Yo no me voy a buscar aquí 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 Gracias.